Bendito sea el Señor, porque bendito sea el Señor. Salmo 137, glorifica al Señor Jerusalén, a Dios mío de Leodóvis, Israel, Él refuerza el salvo de tus cuerdas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito sea el Señor, Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor, sacia tu árbol. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre en su mente. Bendito sea el Señor. Recuerda cómo sus pensamientos, sus normas y designios extraerán. No hay eso nada igual que un pueblo que le ha enviado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. De la carga de la luz por San Pablo a los niños.